¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? ¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? Lo que buscamos con esta capacitación es eso, escuchar a quienes conocen del tema, que nos informen, que nos aconsejen. Estamos súper agradecidos de que la facultad haya podido facilitarnos este tipo de curso porque es muy necesario para nosotros. Debido a que nosotros tenemos asiduamente problemas que desborda el arroyo, es bueno y es necesario estar siempre preparado. Y siempre nos va a estar faltando un poco más para poder ir haciendo las cosas con mayor perfección. Bueno, acá está lo que es bomberos, policías, prefectura, inspección, lo que es desarrollo social, diferentes áreas municipales que también están dentro de lo que es la Junta de Defensa Civil. Nuestro equipo es interdisciplinario, forma parte de la Facultad de Trabajo Social y ya hace más de 12 años que estamos trabajando y yendo a distintos lugares que han padecido situaciones de desastre o que nos llaman para prevenir y formar y capacitar. Tenemos un espectro y una experiencia variada respecto al tipo de desastre y catástrofe. Entonces, bueno, las necesidades son distintas y en la modalidad que nosotros trabajamos con la gente del lugar es primero escuchar cuál es la demanda o el interés, dónde pone el foco, digamos, el público asistente. Y en función de eso vamos priorizando los ejes del taller y tratamos de generar una dinámica participativa porque nos interesa mucho dar respuesta a lo que desde la universidad, digamos, a lo que necesita esa comunidad en particular. No bajar un curso desde la universidad, un cursito armado que, bueno, que está, no digo que esté mal, pero que en este tema lo importante es ver qué pasa en ese lugar. ¡Gracias!